VENÍ Y VIVÍ UNA EXPERIENCIA DEPORTIVA ÚNICA EN CLUB ATLÍTICO TALLERES FÚTBOL CAM EXPERIENCE 10 DÍAS DE SESIONES INTENSIVAS TÉCNICAS TÁCTICAS Y FÍSICAS EN LAS MEJORES INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SUDAMÉRICA UNA EXPERIENCIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 11 A 15 AÑOS APRENDIENDO SOBRE EL DEPORTE LA CULTURA DE CÓRDOBA Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA A UN EQUIPO ADEMÁS COMO CIERRE PODÁS VIVIR UN PARTIDO DESDE ADENTRO DEL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPEZ TE VAS A PERDER ESTA OPORTUNIDAD AGENDA CLUB ATLÍTICO TALLERES FÚTBOL CAM EXPERIENCE CLUB ATALERES FÚTBOL CAM EXPERIENCE CLUB ATALERES FÚTBOL CAM EXPERIENCE CLUB ATALERES FÚTBOL CAM EXPERIENCIA CLUB ATALERES FÚTBOL CAM EXPERIENCE